Es tiempo de presentar segmentos de moda en Simplemente Corrientes, colección Otoño-Invierno de Rafinata. Cuatro diseños de los más variados estilos en lo que presenta Rafinata este fin de semana en exclusiva para la teleaudiencia del programa, con opciones para estar espléndidas todas las horas del día. Agradecemos a Ilen Orduña, que desfila un outfit que se armó con el suéter de ruedo irregular con volados en las mangas y cintura, cuya sencillez se realza con el accesorio de moda y el pantalón de jean con detalles en las botamangas. Los diseños de Laura Julio marcan presencia siempre y se destacan por la originalidad y las combinaciones de texturas. Que le parece el poncho que luce la responsable del espacio de moda, Mabel Bernardes, en un devoré de terciopelo negro con guardas de estampas otoñales. El pantalón chupín es de tiro alto. En imágenes, el Luna Bernardes exhibiendo un conjunto de líneas románticas en la gama del celeste pastel. La remera de mangas largas con volados se ayorna con la pashmina con guardas de encaje. El pantalón de jean es de corte chupín. En la vista final, Rafinata presenta un vestido de fiesta largo de estilo sirena, confeccionado en gros de seda en tonalidad verde inglés, que se amalgama con el bustier de tul bordado en hilos de seda en matices de verdes. Si le gustó esta presentación, la cita es en Rafinata, 25 de mayo 2011, donde la colección Otoño-Invierno está en pleno auge y vale la pena disfrutar.